Música en Seguro Música en Seguro es un festival de delicatessen musicales en Seguro de la Sierra, que es un pueblo de la provincia de Jaén. Es un festival que lleva cinco años, y entonces congregamos a un público de toda España y de algunos otros países para escuchar muchísima música clásica y otros géneros afines durante cinco días en mayo. Así que es un festival muy único en cuanto a la localización, los formatos. Pues cada concierto tiene un punto especial, buscamos que cada concierto sea imprescindible. Hacemos un desayuno con música a las siete y media de la mañana para los valientes. Hacemos un formato nuevo de monólogo y música, con algún implicado de la familia. Y eso va a ser un punto de acceso para jóvenes, incluso para el público general, para reírnos de nosotros mismos, para quitar los estereotipos o reírnos de los estereotipos de la música clásica. Así que esperamos que ese formato también sea muy bien recibir. Yo estoy escribiendo una buena parte del monólogo, esperando que luego él le meta su punto más loco. Claro, es que yo necesito una base musical para saber de qué están hablando ahí, porque mi cultura musical clásica es ínfima. Entonces yo ya luego meteré chistes y ya deshonraré a todos, a Verdi, a Schubert, a todos. Lo que pasa es que había un par de chistes que tú leíste el otro día que dijiste que no se pueden hacer. Ah, bueno, sí, porque es que esto, o sea, es que a mis hermanos le veis aquí hablando como si fuese un señor mayor muy educado, pero luego me enseñó los chistes que había pensado y digo, pero esto no lo puedo hacer ni en la resistencia, pero tú que estás loco, como voy a hacer esto en la… no, no, es peor que yo. Bueno, he hecho un cameo durante todos los años vendiendo entradas que me he puesto allí en la… De acomodador. De acomodador. O sea, mi cameo hasta ahora ha sido de mover sillas, llevar cajas con agua y acomodar a la gente en sus asientos. Bueno, es un cameo de producción. Sí, veremos a ver si el cambio merece la pena. Yo creo que no, porque tengo mucha fuerza física, Airo, y si me ganáis para los monólogos, para los monólogos, pero me perdéis para acarrear agua, yo creo que el festival pierde, pero bueno. Sí. Bueno, sabemos que ahí te tenemos y después, pues, lo que… No, pero yo si voy de artista ya no voy de producción. O lo uno o lo otro. Sí. Bueno, es arriesgado, es arriesgado.